Ya pasaron seis minutos de la una de las siestas, 29.6 grados, la temperatura, así se ve Asunción, desde la costanera en esta jornada de arranque de semana, hace mucho calor, evidentemente. ¿Cómo vamos a estar sin agua? Es la pregunta que nos hacemos todos. Emil Sebae nos trae esta terrible historia que nace aquí, muy cerquita de nuestra capital. El baño, el lavarropas, etc. Prácticamente se descompone todo, ¿verdad? Sí, se descompone. Ya acá mi tía, por ejemplo, ella dice que la lavarropas ya se descompuso a causa de la falta de agua, ¿verdad? Y me parece algo inconcebible. Legalmente sí, ya estamos cansados de esto y ojalá que haya una solución para el tema del agua porque, como dice Camil, no hay gusto, legalmente no hay gusto. Aquí hay una canilla y de esta manera sale el agua. Yo, por ejemplo, en mi hogar con mi familia cargamos en balde, pero no siempre es justo el agua porque viene en poca presión. Ya se me quemó la lavarropa, ahora tuve que dejar otro y todo eso implica gasto. Y luego tenemos que pagar otra vez lo que viene del agua, que viene 280, 300, muchísimo nos viene. Porque obviamente tengo una hija chiquita y un hijo también y no puedo ponerle en contaminarle porque el hospital está totalmente contaminado y no puedo venir a bañarme. Entonces me encierro en el baño y junto lo poco que sale. Y me derramo con vaso y luego salgo. ¿Hasta cuánto queda? Y acá nomás, acá cerquita. ¿Varios vecinos? Sí, varios vecinos realmente, pero no nos hacen caso. Pero a la hora de que nos atrasamos vienen rápido a cortar. Este hace mucho que el problema de las cuerpos sanos. De mí me quemó ya miedo una lavarropa, me volví a comprar otro. Y rejuntamos el agua para... En el verano a todo, cero. Acá todo, aquellos lados, hacia la otra calle, ellos tienen una abundancia agua. Pero esta zona, dice mi vecina que el hogar de ancianos ya compraron ya un tanque. El hospital y el hogar de ancianos ya compraron ya un tanque acá. Tenemos la posibilidad de comprar el tanque porque es bastante caro. A la hora de cortar el servicio, si nos estamos abonando, sin problema, viene sin titubear, vienen a cortar el servicio y llevan el medidor, ¿verdad? Y eso es lo que es injusto porque así como ellos reclaman que se le pague, también tienen que venir a hacer el servicio de ver un poco cómo está saliendo el agua, ¿verdad? ¿Cómo? Porque le estamos llamando y llamando y llamando y ellos... ¿Cuántas veces, doña, está llamando usted para reclamar? Y se habrá llamado como 20 veces ya. Aparte de estar pagando cada mes el servicio de agua potable, los vecinos del barrio Santo Domingo deben realizar millonarias inversiones para comprar tanques, incluso lavarropas. Reparar estos electrodomésticos. Por lo que piden la urgente solución de la SAT a este grave problema. Reparar estos electrodomésticos.